muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo saber los procesos que hace nuestro ordenador a pesar de que esta computadora solo tiene el navegador google chrome y el filmora que estoy grabando puede tener más procesos de manera oculta que no podemos ver entonces vamos a saber cuántos procesos nuestro ordenador está ejecutando a la misma vez para hacer eso buscan el task manager pero en este caso vamos a hacerlo utilizando la tecla control alterno y supra luego que estamos en esta parte vamos a darle un ese task manager cuando nos salga esta opción cuando nos salga esta opción vamos a dar a performance y en el procesador vamos a ver la cantidad aquí donde dice 215 está realizando 215 procesos este ordenador en este preciso momento a pesar de que se vea que solamente está utilizando un solo proceso este ordenador está realizando 214 ahora pero hace un momento está realizando 215 procesos y esta es la manera de cómo nos damos cuenta que nuestro ordenador está realizando una cantidad de proceso que nosotros no podemos ver es cuanto a este vídeo hasta la próxima